Aquí les dejo un cover de Caifanes. Si mis plegarias no fueran a mí que sigo a ti que pensaría que dirías si de la noche soy un pedazo. El cielo que flota entre tus sueños con la libertad pensar como en los que te amo por ti vivir lo que no fue ser que que se que que se que se que se que 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 se que se que se que se que 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 se que 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 se 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 se que 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 Leona Reyes